Buenas noches gruyenses, nos encontramos esta noche con los regidores aquí presentes, el maestro Margarito, director de aquí de la prepa de la Universidad de Guadalajara, también la regidora Azucena, que tiene la comisión de alumbrado público, nuestra encargada de alumbrado público, el regidor Javier también, se encuentra con nosotros. Equipo de comunicación social, y estamos aquí porque vamos a dar arranque con el proyecto de luminaria, se va a encender lo que es desde aquí de la prepa hasta el puente que va acá, salida a Auslan, hasta el Ingenio, con la intención de que ustedes ciudadanos sean testigos de este gran proyecto que estamos realizando con recursos de gobierno municipal, que es aproximadamente 1.700.000 pesos, 1.700.000 pesos que se están invirtiendo en este proyecto de luminarias en todo el periférico, pero también agregamos lo que es esta parte que tanta necesidad tiene de alumbrado público. Maestro, por favor, ¿nos podría dar unas palabras sobre este proyecto? Claro que sí, claro que sí, licenciada Mónica Marín Bueno. Bueno, muy buenas noches, compañeras, compañeros. Quiero dar las gracias a este gran proyecto, a la presidenta licenciada Mónica Marín, su equipo de trabajo. Gracias, creo que se refleja el entusiasmo y el interés de ver reflejada en una realidad algo muy deseado por todos nosotros aquí como servidor director de la Escuela Preparatoria Regional del Gruyo, de la UDG, pero igual por todos los estudiantes. Es una calle que ha estado todo el tiempo muy oscura y que bueno, para mí es algo muy satisfactorio y que cuando los alumnos ya tengan la oportunidad de regresar a clases, pues que se den cuenta de que ha habido muchos logros en su ausencia, en el tiempo que no han estado presentes. Y yo los felicito, la verdad, son obras importantes que por la seguridad o inseguridad, por la seguridad de ellos y la inseguridad de todos, pues es algo muy importante el alumbrado público. Muchísimas gracias, felicidades, licenciada Mónica. Gracias a usted. Definitivamente la seguridad de todos los ciudadanos es nuestra prioridad y es por eso que estamos felices el día de hoy para arrancar con este gran proyecto. Los invitamos a acercarnos acá al periférico para hacer el encendido de las luminarias. Muy bien. Muy bien. El encendedor. Está entrando el moto. Sí. Ahora sí, ¿eh? ¿Eso? Es que vamos a hacer el conteo. ¿Listo? Listo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Bravo! Va a montar de paso uno en este puesto. Sí, ¿verdad? Aquí hay pocos. Como ven, gruyenses, este es un compromiso más cumplido por parte de su servidora y todo el equipo. Agradezco a los compañeros regidores y regidoras que tuvieron a bien aprobar el presupuesto destinado para este gran proyecto. Gracias al maestro Margarito y todo el trabajo que realiza como director de la preparatoria en compañía de todo su equipo de trabajo también. Ahora este lugar será más seguro para todos los estudiantes, igual que la unidad que se encuentra aquí a un lado y protección civil y bomberos y todas las personas que transitan por esta vía. Pues muchísimas gracias también a todo el equipo de alumbrado público, a nuestra coordinadora y muchísimas gracias también por todo su trabajo y a todos los gruyenses por su paciencia. Aquí seguiremos trabajando por el bien de todos ustedes. Gracias.